EPM va, camino al barrio. Muy buena la caminada, ¿sí o no, Luis? Oiga, usted se conocía tremenda ruta, ese sonderito no me lo conocía. Yo tampoco, primera vez. ¿Primera vez? Sí. ¿Usted es bueno como tipo boy scout? Me gusta caminar bastante, sí. Igual es que íbamos para arriba, entonces íbamos para arriba. Bueno, bienvenido, esta es mi casa. Mira, desde acá se ve toda la ciudad, mira qué belleza. Mira, se ve el túnel, mira la vista que yo tengo allí. Por allí hay una quebrada muy bonita, se llama la India, por allí baja. Esto es una belleza, esto es un lugar que se respira. Delicioso. Estamos al ladito de Santa Elena. Si seguimos caminando para arriba, llegamos a Santa Elena. Tengo un senderito muy bueno también. Y tengo unos vecinos muy queridos que hacen parte de una institución educativa. Ellos tienen un proyecto, pero yo sé que es usted el que me va a hablar. Ellos son de la Mercedita Gómez Martínez. Y hoy EPM va, camino al barrio, está en... Los Eros. Esos vecinos míos son una belleza, son una belleza. También para pedir, a cada rato tocan la puerta. ¿Tenés azúcar? ¿Ves? ¿Tenés? Luis Fernando, bienvenido. Bienvenido. Gracias, David. Siempre habría querido tener a alguien de innovación. ¿Usted es de innovación? Sí, de innovación. ¿Usted innova para todo? Sí. Bienvenido. A ver si me soluciona allí unas cosas que tengo. ¡Agarren el perro que vengo con Luis Fernando! ¿Usted sale rico? No, nada. Cero. Seguimos, hacemos aquí en la cocina. ¿Qué vas a tomar? Venga por aquí. Tintico. Póngame ahí, guarde ahí el morral que está bien cuidadito. Y un tintico. Séntate, Luis, séntate por allí. Ponete cómodo mientras nos tomamos un tinto. Bueno, me gusta mucho tu visita. He tenido gente aquí en mi casa de todas partes de EPM. Oiga, con decirle que ha tenido el gerente. Tenemos mucha gente aquí. No crea, pues. Pero nunca había tenido alguien de innovación. Ahora vos, contame un poquito a qué rama de la innovación te dedicas. Bueno, nosotros trabajamos en proyectos que estén enfocados en tres líneas temáticas. Gestión, economía circular, transformación energética o transformación digital. Básicamente promovemos proyectos en esos focos que son los de la estrategia del grupo EPM. Ah, eso está muy chévere. ¿Vos sos de carrera qué? Administrador de empresas y especialización en gerencia de proyectos. Oíste, eso, he escuchado mucho ese de gerencia de proyectos. Eso, pues, en plata blanca, ¿qué viene siendo? En plata blanca es saber cómo gerenciar un proyecto, cómo administrarlo, cómo enfocarlo y saber dónde queremos llegar y apuntar hacia allá y llegar allá. Un tip, ahí, un consejo. La gente que tiene un proyecto, lo primero que debería hacer es... Lo primero que debemos hacer es saber con qué recursos contamos, cuáles son las especialidades que debemos adquirir y tenemos, hacia dónde debemos apuntar, cuáles son los aliados que debemos tener para llegar allá y caminar hacia allá. Eso está muy bien. ¿Vos sos de Belén, cierto? ¿Naciste en Belén? Pues, en Belén, como el niño de sus prácticamente. ¿Ustedes en ese indú? Sí, soy de Belén. Belén, Laureles, sí. ¿Belén de Laureles? Belén, Laureles, toda esa zona. ¿Eras plaga o era juicioso cuando pequeño? Era plaga. ¿Eras plaga? Sí, sí, sí. Y cuando uno dice que es plaga, eso significa que también es que tenía ganas por innovar, por crear. Desde pequeño tuviste como esa... Sí, yo creo que la innovación, yo la resumiría en esa capacidad que tenemos todos de pasar esas ideas del papel a la realidad. Eso que yo tengo aquí, ¿cómo lo materializo? Eso diría yo que es el resumen de la innovación y el emprendimiento. ¿Y en eso te especializaste? Sí, sí, sí. Llevo muchos años en eso. Más de 15 años. Bueno, y cuando entonces hablamos de innovación en EPM, me gustaría que ahora, obviamente, en muchas áreas tenemos innovación. Yo tengo aquí la gente que ha pasado, que aguas y, ay, los de aguas, imagínate que hicieron un acueducto aéreo. Eso era innovación por completo. Bueno, hay muchos ejemplos, pero en el caso tuyo, ¿esa innovación a quién está impactando? Bueno, yo creo que las empresas ahora deben ser innovadoras en todas sus dependencias. Por eso decís que Aguas tiene innovación y realmente debe estar en cada rincón de las empresas. En el caso de EPM hay una dependencia que es la que lo promueve y es la innovación dentro de la organización, pero también afuera. Y en el caso de nuestro público objetivo afuera están los estudiantes de colegios públicos y privados de Medellín, Área Metropolitana y Oriente Antioqueño. Y también estudiantes universitarios, además de los intraemprendedores de EPM y de las diferentes filiales del grupo. Y por eso hoy estamos justamente aquí en Los Cedros y tengo mis vecinos. A ver, los de Merceditas, ¿cómo estamos? ¡Bien! No, qué juicio, ¿no? ¿Por qué será tan juicioso en el colegio? ¿Qué pasará después? Todos saben la respuesta ahí mismo. Vamos a ver, ¡8 por 8! Hay que hablar con el profesor John. ¡8 por 8, profe! ¡Ah, no! ¡John! ¡8 por 8, John! ¡64! ¡Gracias! Oiga, hablé con el profesor de matemáticas de los muchachos. No sé qué era. Es que la tabla del 8 es como un agujero negro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo con esa no la voy. A mí me gusta la del 0, la del 1, la del 2. Tablas bonitas, amigables. Bueno, entonces ahora me estabas diciendo que hay dos programas de innovación. Sí, sí. ¿Cuáles son esos dos programas? Bueno, Innovate PM realmente lleva siete años en los que hemos estado trabajando con estudiantes universitarios inicialmente, pero después dijimos, listo, tenemos que empezar a trabajar desde los colegios. Y por eso están aquí. Y ahí fue que creamos dos categorías, Innovate Descubriendo, que son los estudiantes de colegios públicos y privados, y tenemos la otra categoría que es Innovate Emprendiendo, que es orientada a universitarios y a intraemprendedores. Perfecto. Luis, ahora sí, venga, hagamos visita bien cómodos acá, que te quiero mostrar un poco de lo que ocurre aquí en los cerros. Toma asiento, toma sofá. Gracias. Toma asiento, toma sofá, toma sofá, toma café, mientras vemos una crónica y conocemos un poco más de esta región. Mira lo interesante que ocurre aquí. Por allá a finales de 1800, aquí estaba la entrada a la Quinta Miraflores, propiedad de Don Coroliano Amador, franqueada por un gran portón de hierro forjado de estilo europeo que todos denominaron la Puerta Inglesa. El sendero era una copia parisina, con ingreso distinto al de salida para evitar el choque de los carruajes. En ese entonces, hasta aquí, llegaba la calle de la Amargura, hoy Ayacucho. Años después, la vía dejó de ser privada y pasó a ser la comunicación directa de Medellín con Río Negro. La finca se empezó a urbanizar y la gente, al verlas pavimentadas, las bautizó las mellizas. Esta fue la primera vía de la ciudad con cuatro carriles y separador arborizado. De las mellizas hacia arriba, empezaron a surgir urbanizaciones en la segunda década del siglo XX, luego que Don Coroliano vendiera parte de su finca Miraflores a los jesuitas. Un sector tomó el nombre de la finca, otro, el de Loyola, Bomboná, Alejandro Echavarría. Hoy, son 17 barrios que conforman la Comuna 9 de Buenos Aires. En 1982, el Instituto de Crédito Territorial comenzó la construcción del barrio Los Cerros, conformado por más de mil casas de un programa del Gobierno Nacional que era sin cuoto inicial. En este local, que fue propiedad de las Hermanas Adoratrices, funciona desde 1991 la institución educativa Merceditas Gómez Martínez, en homenaje a esa insignia educadora de Santa Fe de Antioquia. La institución tiene en su proyecto educativo institucional la recuperación, conservación y protección de la quebrada La India, pues a lo largo de su cauce hay un corredor ecológico. Una iniciativa que tiene el apoyo de EPM desde su programa Innovate Descubriendo, que adicionalmente promueven los estudiantes la formulación de proyectos productivos y comunitarios. Bueno, entonces ahora sí, ahorita le hice una pregunta difícil a los muchachos, 8x8, y, hombre, no puedo dejar pasar, vos sos padre, ¿cierto? Santiago se llama tu hijo. Santiago. ¿Sos también innovador con él? Sí, siempre hemos sido innovadores. ¿Cuántos años tiene Santiago? 29. 29. Pero desde pequeñito le pusiste como la chispita de crear, de innovar. Sí, sí, siempre hemos tratado de materializar esas ideas que a veces es lo que se convierte en lo que hace la diferencia. Hay muchas personas que tienen ideas, pero no todas las personas las logran materializar. Claro, ideas son muy fáciles, lo difícil es llevarlas a cabo. Entonces, ahora sí, ahorita me lo dijiste muy general, tenemos uno que es para los estudiantes de colegios, que es el más reciente, y otro que es para estudiantes universitarios y para empleados al interior de EPM, y que además los mezclamos. Empecemos con el de los colegios. ¿Se puede enseñar a innovar? Claro, nosotros lo que buscamos en EPM es aportar o complementar el aprendizaje que tienen los estudiantes de colegios, sobre todo de 9 y 10, de los grados 9 y 10, porque hay muchos conceptos académicos y que buscan hacer viable algún proyecto desde lo académico o desde lo técnico. Pero en EPM buscamos llevar capacidades de innovación y emprendimiento que son diferentes. Es como esas iniciativas o esos proyectos. ...sostenibles, empezando a entregar información de lo que es un modelo de negocio, porque a la larga las iniciativas, si no tienen una sostenibilidad financiera, no van a poder ser viables. Desde el colegio le están diciendo a uno, esto debería ser sostenible. Los primeros componentes, porque ahí después los vamos a llevar a los universitarios y a ellos sí les vamos a exigir más el componente de modelo de negocio. Entonces, yo creo que realmente las iniciativas van a ser viables siempre y cuando sean sostenibles. No, se convierte en una idea muy utópica. Muy utópica. Y deben estar en esas tres ramas, la economía circular, la creación de energías... Economía circular, transformación energética y transformación digital. Contemos un poquito ahí, háblame de la primera. Bueno, la economía circular, que es precisamente... Eso está de moda, eso está sonando mucho. Ya los paquetes de chitos vienen con un poquito de eso por dentro. Sí, la economía circular es, podemos decir que es como la manera en como logramos extender la vida útil de los productos o servicios. Es como, ahora vemos, para explicarlo de una manera muy común, ahora vemos almacenes de ropa usada, por ejemplo. No me pongo la camisa... O de cosas de niños. Yo tengo una niña y hay uno que no va a decir el nombre del almacén, pero ¿qué son? Cosas que ya usaron otros niños que lo usan muy poquito tiempo y te la venden por un precio menor. Y así hay muchos modelos de negocio. En el caso de PEM es como mejoramos el proceso de la gestión de los residuos sólidos. Porque en los países desarrollados los sitios donde se disponen los residuos o los rellenos sanitarios prácticamente no existen. En cambio aquí nosotros tenemos rellenos sanitarios de muchísimos años, 20 años, porque todavía tenemos un gran porcentaje de residuos que llegan allá, de todo lo que usamos. Y sabemos que estamos incrementando la población, incrementamos el consumo, incrementamos los residuos y debe haber un relleno, pero en otros países no es así. Consumen más, pero no hay disposición de residuos porque los aprovechan al máximo. Ahora eso nos contaban en el tratamiento de las aguas residuales, cómo después de pasar por las plantas, ese material que queda se usa como abono y que eso es impresionante. Y ellos ahí están logrando que sea además circular, porque además produce energía para que la misma planta funcione. Ese sería un poquito el concepto. Así es, así es. Esa es la primera que es economía circular. Y es la manera como nosotros extendemos la vida de los productos o servicios, también cuidamos, en el caso del colegio, están cuidando un afluente que llega al río Medellín. Es cómo buscamos una armonía con el medio ambiente, con nuestra supervivencia. Nosotros vivimos, pero no impactamos el medio ambiente, ¿cierto? Ese, por ejemplo, fue su proyecto de la institución. Sí, ellos tienen un proyecto que es el cuidado de la quebrada de la India, que particularmente pasa por el colegio. Entonces tienen ahí como el sitio de trabajo de su proyecto. Y con eso, ahí tenemos una pregunta, que es, ¿qué es una creciente súbita? Usted lo debe saber, pero yo quiero que conozca lo que nos dijeron este Vox Pop, para ver la gente que tiene en mente. Y tenemos las otras dos ahí en el tintero, ¿listo? ¿Cómo se genera una creciente súbita? Tiran basura a las quebradas, con colchones, animales y basura. La creciente súbita se genera cuando llueve y en los altos riberas se ajuntan las aguas y luego baja una grande creciente que arroja todo lo que hay ahí a los lados y ahí se presenta la creciente. Cuando hay demasiadas lluvias, lo que hace es que en los puntos más altos, donde cae más, hace que el río crezca demasiado. Lo que hace que hayan crecientes, que el río se desborde, tipo cosas así. Bueno, una creciente súbita se genera por la mala disposición de los residuos sólidos. Generalmente al lado de las quebradas tiramos todo lo que es plástico, cartón e incluso los enseres que ya no nos sirven en casa. ¿Qué sucede? Cuando el cauce está limpio, vemos que el agua fluye tranquilamente. Si tenemos diferente basura, residuos que depositamos en ella, vamos a tener que cuando exista un aumento del caudal, por diferentes motivos, estos residuos van a ocasionar que el agua se desborde y busque salida por otros espacios, ocasionando daños continuos en los alrededores de la quebrada. Algo como esto es lo que están haciendo en la institución, ¿cierto? Sí, así es. Ellos están en esa línea de economía circular. Entonces, ahora sí, vamos a la siguiente, nuevas energías. Ese se llama transformación energética. Ese es otro, como te decía, nosotros en EPM fomentamos en los programas que tenemos hacia colegios y universitarios los focos estratégicos que tenemos dentro de EPM. Una de ellas es transformación energética y son todas esas iniciativas que nos proponen nuevas alternativas de generación de energía, de distribución o de almacenamiento. Energías que tengan menor impacto con el medio ambiente. La energía eólica, ahora hay también una nueva visión de buscar energía a partir del hidrógeno, etc. Todas esas... Paneles solares. Paneles solares. Y ha surgido desde estudiantes o universitarios o empleados. Sí, claro. Hay un proyecto que recuerdo hace dos años, unos estudiantes universitarios que propusieron una fuente de energía a partir del movimiento de las olas del mar, por ejemplo. Y sí. Sí. Y se ejecutó. Sino que sí técnicamente funciona, pero como te decía, eso requiere un proceso de modelo de negocio para que financieramente sea viable. Perfecto. ¿Y la tercera? Y la tercera es transformación digital. Transformación digital es... Yo creo que todos vivimos en la transformación digital. Es el IoT o el Internet de las cosas. ¿Cómo hacemos para manejar el consumo de servicios públicos desde el celular? Por ejemplo, el machine learning, que es todo el mejoramiento de los procesos de los negocios de PM, mejorando todas las tecnologías existentes. Bueno, es todo lo que tenga que ver con lo digital. Que ahora la juventud se mueve en eso. Todos nos movemos con lo digital. ¿Y has tenido también casos de éxito? Eso es lo que, de hecho, es de las líneas donde más le apuntan, porque diría a veces que muchos de los proyectos, hasta de economía circular, tienen algo de transformación digital, porque son aplicaciones que promueven la gestión de los residuos sólidos. Hay algunos proyectos, por ejemplo, presentaban un escaneo de la basura y a partir de eso la disponían en alguna caneca diferencial. Tiene transformación digital y economía circular. Vamos a ver una trivia. Si la sabes, no la contestes. Y los vecinos tampoco. Y después de comerciales vemos. Vamos a ver si igual les voy a dar tiempo para pensar. Y dice, ¿qué tienen en común Pepe Santa María y la calle de la Amargura? Que allí murió Don Pepe en 1899 y que Amargura le dio a todo el mundo porque murió Don Pepe. En esa calle estaba la quinta de Don Pepe. Y pues que Amargura, porque no era la sexta. O el nombre es que tuvo la calle 49 antes de denominarse Ayacucho. Después de comerciales vemos la respuesta. Hoy en EPM va camino al barrio. Estoy con Luis Fernando que nos está contando que hay un programa de innovación. Si usted es estudiante de colegio, universidad o empleado de EPM puede participar. Y tenemos una trivia que dice, ¿qué tienen en común Pepe Santa María y la calle de la Amargura? A. Que allí murió Don Pepe en 1899 y que Amargura. B. En esa calle estaba la quinta de Don Pepe y que Amargura. A. O. C. Nombres que tuvo la calle 49 antes de denominarse Ayacucho. Vamos a ver, ¿qué dice Fernando? La C. La C. ¿Y qué dice el público? La C. Se me filtró. Vamos a ver. Eso es puro Ixfes, que si no sabe ponen la C. Y es correcto, el nombre que tuvo la calle 49 antes de denominarse Ayacucho. Ayacucho fue una batalla de la independencia de América que estaba en Perú. Y aquí empezaron a nombrar las calles con los nombres. Pepe Santa María fue dueño de esos terrenos y él fue el que decidió ponerle ese nombre a eso. Interesante. Era la calle de él porque era de Pepe. También era la calle de la Amargura porque, mira, que ahí llevaban a todos los muertos ya a rumbo para el cementerio. Por eso era la calle de la Amargura y por eso es Ayacucho. Pero no es por allá, Ayacucho. Y uno me pregunta, si uno pasa un Cucho y pregunta por una dirección que es en Ayacucho, uno cómo le contesta. Ayacucho, 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 Ayacucho. Bueno, preguntas que me hago que quedan ahí. Para futuros programas resolveremos eso. Hoy con la inteligencia de toda la gente de la institución. ¿Cómo vamos? ¿Siete por nueve? Cuarenta. Bueno, y ahora sí, continuo, May, entonces. Me decías que esta línea es como de las que más proyectos se presentan porque ahora sí el internet de las cosas y demás nos está llevando ahí. Contemos un poquito cómo es el proceso para uno entrar en el programa. ¿Qué tengo que hacer? Si soy de un colegio, de una universidad o de EPM. Bueno, yo creo que lo principal es tener la intención y la, de alguna manera los profesores que tienen esa chispa del emprendimiento y de la innovación son los que siempre están pendientes de este tipo de convocatorias. Entonces, nosotros, nosotros lanzamos la convocatoria por los meses de abril, mayo. Es una convocatoria a través de diferentes canales, por redes sociales, en la página. Sale por redes, si uno sigue las redes de EPM, por ahí se entera. Sí. Mira, yo tengo una vecina que es doña Miranda. Ella no se pierde de invitado. Cuando yo tengo un invitado, ella aparece mágicamente a ver si va a dar pan de bono, café, lo que sea. O sea, pero incluso te mandó saludos, que equivoque, coquetón. Pero no le hemos contado que usted ya también es abuelo. Doña Miranda, o que ahí es donde lo ve, Luis Fernando también es abuelo. Tiene un niño de cuatro y uno de uno. Pero quisiera que vos le hicieras la invitación a doña Miranda, que tiene unos hijos que son muy pilosos. Bueno, doña Miranda, es muy fácil. Si usted tiene un hijo que se quiere inscribir, debe hablar con el profesor. El profesor es quien se inscribe en la página de un formulario. Uno de los requisitos es que el rector debe avalar esa inscripción, porque el rector debe estar enterado de que vamos a ir a visitar el colegio, van a haber unas horas de formación y deben participar con un proyecto. Nuestra metodología es aprendizaje basado en proyectos. Es decir, que a partir de un proyecto vamos a acompañar el proceso de formación. Y es así de sencillo. Entonces, el profesor de su hijo es el que debe inscribirse, avalar esa inscripción por el rector del colegio, y ya nosotros vamos a ir a visitarlos, a darles las diferentes sesiones de formación, tanto a los maestros como a los estudiantes. Eso sí que me parece importante. No es solo a los estudiantes, también estás capacitando a los profesores para que acompañen esos procesos. Claro, porque los estudiantes continúan y los profesores se quedan ahí entregando ese conocimiento. Y tengo una puesta en escena. Esto es una visita que hicimos a la institución. El vicepresidente Darío Amar estuvo allá. Mira lo que ocurrió. ¿Cómo está? ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias. Venimos a hablar un ratico. Mi nombre es Darío Amar. Yo trabajo en EPM. Los vinimos a visitar hoy para hablar un ratico del programa de reciclaje. ¿Cómo se llama, Paulina? Reciclando Andolas, reciclando y resutilizando. ¿Y por qué es importante? ¿Dónde estamos? ¿Tu colegio cómo se llama? Institución Educativa Mercedes Gómez Martínez. ¿Y qué tenemos ahí al ladito? Una quebrada que se llama La India. La India. ¿Y dónde nace La India? De Santa Elena. En Santa Elena. Y tiene la ventaja de que mira qué tan bonita está. Es cristalina, ¿cierto? Y con el profe, ¿qué retos quieres que le planteemos al colegio? La primer reto es del reciclaje. El segundo es del abono. Y el tercero es reutilizar el agua de la lluvia. ¿Y en el reciclaje qué reto le vamos a dar al colegio? Volvemos en 90 días y revisamos. ¿Qué vamos a hacer en el reciclaje? Separar los residuos. Separar los residuos, ¿cierto? Y el que más recoja le damos un premio. ¿El segundo reto? El segundo es del abono. Con todas las cáscaras de banano, las cáscaras de fruta, podemos hacer abono. ¿Y con el abono qué vamos a hacer? ¿A sembrar qué? Árboles, árboles de frutos. Y los traemos, ¿cierto? Del vivero de EPM. ¿Y el tercer reto? Es reciclar el agua de la lluvia y se lo podemos echar a las plantas. Recoger el agua de la lluvia. Eso es. ¿Y qué más quieres que hagamos por la India? Hacer un puente para que podamos pasar y cortar un poco las plantas para que se visualice mejor la cáscaras. ¿Estamos de acuerdo o no todos? Sí. Entonces son tres retos, profe, ¿cierto? ¿En cuánto volvemos? En 90 días. En 90 días por tres retos, ¿cierto? ¿Listo, Paulina? Un placer hacer tratos. Esos son los tratos que me gustan. Vea, ahí está con nosotros el profesor John. John, vecino, ¿bien o no? Bien, bien. ¿Cómo va eso? Excelente. Esa es la actitud. Eso, aplaudarle al profe Lambolet. Eso son. Ahora tengo otra trivia. ¿Quiénes son Madonna y África? A, una cantante y un continente. B, dos nombres femeninos que empiezan por A. O C, los grandes amores de tu vida que andan en cuatro patas. Ah, sí, sí. Ve, ¿y cómo supiste eso? No, es que nosotros somos amores. Yo tengo averiguado todo. Tienen dos perros. Sí, sí, sí. Dos perras. Dos perras, sí. Maruco, ¿sabes un perro? Sí. No, Madonna es un perrito. Nos dimos cuenta tarde que era... Mentiras. Madonna y África. Sí, sí. Una tiene cuatro y la otra nueve años. Uy, nueve años. Eso es un rato. Sí. Eso ya es un rato. Esa era del hijo mío, pero me quedó herencia. Cosa rara, ¿no? Los hijos cuando ya no, papá, teneme la perra ocho diditas que me oye. ¿Y Antonia y Fidel? Antonia es mi nieta y Fidel es mi nieto. Dos nietos, es verdad, es que no parece. Sí, sí. Va a tocar dejarte la barba así como yo para parezcar más abuelo. Y te dicen abuelo. Ya casi nos acaba la visita, hombre, pero me gustaría unas recomendaciones. Hay una última invitación o recomendar desde ya que empiece. No importa que las inscripciones sean en marzo o abril. Bueno, yo más que inscribirse, porque es muy fácil y nosotros vamos a estar promoviendo eso todo el tiempo, es que nosotros lo que promovemos desde PM no es castigar al que tira una basura o al que haga algo. No promovemos eso. Promovemos es transformar la conciencia del impacto que tiene nuestra presencia en la tierra. O sea, nosotros por el hecho de estar aquí habitando, ya estamos impactando el medio ambiente. Y lo que buscamos es hacer, yo ayer hablaba con el profe John y me decía que a uno de los salones se había entrado un barranquero. Porque vos decías ahorita, es que esta es una zona donde realmente están todas esas especies que no vemos en otro lado. Se entró un barranquero a un salón de clase y los estudiantes lo que hicieron fue salirse del salón para poderlo atrapar y sacarlo. Eso me gusta mucha historia. Ese tipo de conciencia es lo que promovemos. Esa es la que tenemos que hacer, conciencia, ¿cierto? Así es. ¿Viniste en la moto? Eh, sí. No es que te esté echando ni mucho menos, hombre, sino que es a ver si me podés bajar al centro, que tengo que buscar una lana, es que color azul petróleo. Sí, podemos pasar y ver también ahí un poquito la institución, pasamos. ¿Me vas a bajar la moto entonces de parrilleros? Vamos, ¿de una? Sí, camine a ver. Se va a saber todo. Que nos fuimos. ¿Tiene casco repuesto? Sí, vamos. Sí.